¿Qué volá mi gente? ¿Qué volá mi gente? ¿Estás listo para enterarte de las noticias de la farándula de Cuba? Hoy realmente no tenemos un video lo suficientemente alegre como para traerte, pero sí espero que te quedes hasta el final del mismo, ¿ok? ¡Vamos! ¿Qué volá mi gente? ¿Qué volá mi gente? Por aquí nuevamente Urbano Yuri DJ trayéndote las noticias de la farándula de Cuba. ¿Qué volá? ¿Cómo está la cosa? Señoras y señores, hoy les traigo un video corto, de hecho es el primero, de dos que te voy a traer hoy. Porque este video está totalmente dedicado a la madre de la diosa. Ya ustedes saben que en días anteriores la diosa ha estado exponiendo en redes sociales el tema de la salud de la madre ya que contrajo COVID-19. Y ha estado diciendo de lo que necesitaba, de lo que le hacía falta, de lo que había resuelto y donde tuvo que terminar al final de toda su trayectoria nuevamente en el hospital ya que se le estaba yendo de las manos las atenciones que necesitaba su mamá. Resulta ser que hoy falleció la madre de la mismísima diosa y puso esto en redes sociales que les traigo aquí. Ahí lo ven, rosa negra, un lazo negro y nosotros le enviamos nuestro pésame. Pero resultó que la tarde de hoy la diosa salió en una directa pidiendo ayuda a todos nuestros seguidores, a todos sus seguidores y a toda persona que pueda ayudarla ya que ha tenido un grave problema referente a que no encuentran crematorio. La última voluntad de su madre fue que la cremaran. Hay gran problema en eso actualmente en Cuba y esto se fue de control. Espero que me dejes tu like, espero que compartas el video para poder apoyar a la diosa. Por favor, te traigo el video exclusivo de Urbano, Yuri y Jamie. ¡Vamos! Tranquilo. ¡Ay, déjame tranquilo! ¡Ay, déjame tranquilo! ¡Ay, déjame tranquilo! ¡Ay, déjame tranquilo! ¡Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame. Por favor, yo estoy aquí en la funeraria de Urbano. Lo único que me pidió mi madre fue, ¡ay, Dios mío! Fue ser cremada. Y ya me dicen que no están cremando, ¡por favor! Por favor, lo único que yo necesito. Y cumplir con lo que me pidió mi mamá. Lo único que yo necesito es cumplir con lo que me pidió mi mamá. Ella no quería ser enterrada. Por favor, me dicen que aquí no la pueden cremar. Mírenme, yo no tengo casi batería. Yo voy a dejar un número. Por favor, de algún crematorio que estén cremando, necesito cremarla. Era lo único que ella quería, ¡Dios mío! No voy a permitir que le cierren, que ella no quería. Dame tu número. Yo me voy a quedar sin batería. Dame tu número. ¡Dame tu número! ¡Dame tu número! Por favor, dame tu número. ¡Dame tu número, rey! ¡Rey! ¡Rey, dame tu número, coño! ¡Rey! Dame tu número. ¡Rey, dame tu número! Por favor, dame tu número. 5969, 5763. ¡No hueques! ¡No, no! ¡No hueques! 5969, ¿qué? 5969, ¿qué? 5963. 5763, por favor. Por favor, yo solo quiero cremarla. eso fue lo que ella me pidió por favor yo solo quiero eso por favor por favor es lo único que ella me pidió ella quiere estar conmigo que yo la voy a dar a mi casa ay Dios mío ay Dios mío por favor ya la escucharon ya la escucharon yo he visto el video varias veces y me ha roto el corazón ver a la diosa en esa posición una y otra vez les pido encarecidamente que compartan este video todo lo que puedan para apoyarla en el último deseo de su madre para que ella pueda tenerla consigo el resto de sus días ok señoras y señores soy Urbano Yuri DJ y como siempre te digo mira suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentario malo siempre es constructivo y nos vemos en el próximo video ok te lo estaré subiendo en una o dos horas te voy a pedir que estés al tanto ok nos fuimos chao